Desde el espacio se ve claro el mundo raro donde vivo La raza humana avanza hacia las llamas y motivo Tengo al folio depresivo, al boli arrepentido Y a Dios llorando sin saber muy bien qué hacer conmigo Vendo música sin precio porque el precio es relativo Tengo malas coordenadas en la vida Tengo el corazón podrido de un alma de castigo Que he buscado porque todo lo que tuve lo he jodido Nunca suma, lo que hago nunca suma Dos gardenias en el pecho viendo que el amor se esfuma Acostumbrado a consumir y hacer que el tiempo me consuma Como a Truman, nos están grabando, cállate y fuma Dictaduras a través de lo que comes y disfrutas El cordón umbilical es solo un cable, llaves, puta Uno, dos, uno, dos, no me discutas Dame la razón, si hay una acción sobran disputas Creo que las nubes tienen cámaras Creo que los curas tienen sangre de inocentes por las sábanas Lágrimas en guerra son tsunamis, anda, mátalas Las voces en tu mente a veces cállalas Desde pequeño como clavos en el cuello Mil millones de neuronas que te debe tu camello Por la calle de los sueños deambulando Esto no es bello Como mil quinientos días en las vías me atropello Soy tajantemente serio, sin misterio Mandatarios que te dicen bienvenido al cementerio Los periódicos, las redes, la televisión, la radio La manera en que nos sugestionan voy a hacerles daño Tengo que respirar Me estoy quedando sin fuerzas Pero que esto es esa mierda Soy un ejemplo, no seguir, pero a escuchar Si me dieron una droga nueva y tuve que probar Dime que banderas tiene limpia su verdad Mi maldad de las miradas de los que piden la paz Estamos así No juego al assassins, pero asesino beats enfurecido Con políticos de palo doy un calo Cris como mi halo, sentenciado por lo malo Pero hermano, por mi padre que les gano Envuelto en paranoias, vivo caos Matas a Santa Claus, arrodillaos Me dais pena como Amy One House Anestesiaos con venenos que te ciegan daos Cuenta de una fucking bec y revelaos Desinfectaos por lo pronto hacer un cambio En la rutina yo os prometo que os aplaudo Es difícil ver el mundo con los ojos, rollo fauno Pero veo, por eso miro bien a quien defraudo No es la primera ni la última vez Que la justicia es la noticia cuando compran a un juez Solo quieren que les bote mientras deje la red En la que todos nos ahogamos pa' que engorde el pez Bienvenido a la espiral del control mental Bienvenido a respirar bajo su cristal Quien te pone a agonizar es oficial Todo gira en torno al miedo que tenemos al final Somos como cromos repetidos y naval Entre crisis económicas y el daño emocional Ya no podemos dar un paso más en falso si es letal Te digo que la muerte ya es subliminal Coge ese micro y recapacita chico Que en tu barrio hay algo más que yonkis metiéndose picos Yo no quiero ser más rico ni rapeo pa' ser mito Pero cada vez que lo hago y grabo me gritan ¡Magnífico! La nueva religión de los que estamos atrapados Bajo luces de neón y pensamientos maniatados Once carabelas con once calaveras Once carabelas con once calaveras ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Magnífico!